Este es un árbol que me ha frenado en seco. Este árbol está bien bonito, es un roble, está grande. Bueno, la belleza no es que sea grande ni que sea perfecto, nada. Sino la belleza se conjuga en la forma exterior de su comportamiento. En la especie humana no hay una belleza definida. La belleza humana, la especie humana toda es bella. En el árbol tenemos esta expresión. Este árbol está bien bonito, tiene una jardinera bien bonita, tiene una jardinera bien linda, con césped. El césped está bien bonito, bien cuidado, y el árbol está bien cuidado. Este es un árbol que tiene un tallo hermoso. El tallo se divide en dos ramas, y luego las ramas se dividen. ¿Qué dice que estoy loco? Le parece que estoy loco porque admiro los árboles. Este árbol está bello, este árbol está bien bello. Este es un roble, noble, con todos los significados de la amabilidad. Este árbol está bien lindo. Está bien lindo, bien. No me imagino cuántos metros tienen de alto, pero está bien alto. Ahí se entretejan los rayos del sol, los reflejos del sol, los rayos. Ahí ya la rama. Ahí ya la rama. Ahí ya la rama. Aquí ya la rama. Aquí contigo está un árbol de roble también, pero bien joven, tiene el tallo delgado, parece que la sombra del grande le hace un poquito de efecto, pero está bien bonito también, está bien cosechado, su fronda no es tan grande y se está echando hacia el lado izquierdo, en esta posición en que yo me encuentro, el árbol se está echando hacia el lado izquierdo afectado por la sombra de este gran árbol. Un árbol influye en la vida de otro árbol que está debajo suyo, en este caso este árbol está buscando el sol, está buscando el resplandor del sol y se está echando hacia el lado contrario donde está la sombra de su árbol vecino que es tan poderoso. Ahí está, ahí está el tallo delgado, tal vez como consecuencia de, pero este árbol lleva un vicio increíble, este va a ser también un gran árbol, pero se está echando hacia la vía, hacia la avenida, esta es la avenida, la avenida 50, se está echando hacia la avenida 50, siempre. Y aquí está el árbol vecino, el grande, el que lo hace, el que lo hace echar para otro lado, que lo incluye. Ahí está el astro rey. ¡V rapidamente! Gracias.